Al sur de Quito se reportó un presunto delito de abuso sexual en contra de una niña de dos años de edad. El sospechoso es un adulto mayor quien fue detenido en flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad judicial. Veamos. Hay días y casos donde resulta difícil entender la conducta de los seres humanos. En un barrio del sector de la Magdalena, al sur de Quito, una niña de dos años de edad estaba con su madre en la terraza. De pronto desapareció, la buscaron y supuestamente fue encontrada en las piernas de un vecino adulto mayor. El personal policial realiza un registro completo del inmueble haciendo un barrido y en uno de los departamentos logra ubicar a la menor de edad de dos años. Según la madre y un amigo cercano, el hombre de 79 años de edad la tenía entre sus piernas y la estaba manoseando. Pero antes la infante fue supuestamente obligada, o mejor dicho, inducida a que le toque las partes íntimas. Sin autorización de su madre, al descuido la había llevado al departamento de donde se encontraba, ingresándole en el inmueble con intenciones de abusar de ella. La familia de la menor no dudó en llamar a la policía, los uniformados actuaron en flagrancia. El adulto mayor fue detenido y llevado hasta las autoridades competentes. Si es el caso de un delito flagrante, inmediatamente identificamos a la víctima a quien protegemos su integridad física, psicológica y sexual. Inmediatamente recogemos todos los indicios correspondientes que puedan ayudar a las autoridades a aclarar este presente delito. Tras los exámenes médicos y asistencia psicológica tanto a la pequeña y a su madre, la progenitora puso la denuncia, mientras el hombre de 79 años de edad quedó en la zona de aseguramiento de la Unidad Judicial del Sur. Y así se inicia un proceso investigativo, porque contempla el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, es una pena privativa de la libertad máxima de 7 a 10 años con todos los agravantes de ley. Inocente criatura que ajena a la realidad terrenal seguirá jugando con sus muñecas, que paradójicamente una de ellas la regaló su vecino. En Quito informó Iván Casamen. Las leyes son tan blandas. Bueno, en los casos de menores incluso ya hay una corrección en la ley. Y cómo imitáramos lo bueno de otros países, porque en Colombia aprobaron cadena perpetua para los delitos contra los menores. Severísimo. Así debe ser. Pero aquí no, pues, aquí los defienden. ¿Dónde están? Espérenme un ratito. ¿Dónde está el caso de los más de 2.000 niños violados? O sea, manoseados, toqueteados y todo. Y que alguien de esa gallada dijo, sí, pero había que defender el proyecto. Lo aceptó y lo defendieron. ¿Y en qué quedó? Más miserable, ¿quién es? ¿El que lo defendió, los que lo defendieron o el que lo hizo? Los dos, para mí. ¿O el que cometió el hecho? No, los que defienden este tipo de aberraciones. Los dos, el que cometió el hecho. Y eso ha quedado, vea, en total silencio, en total silencio, nadie ha dicho una sola palabra de ese tema. Todos los taparon, todas las sinvergüencerías. Y esas criaturas quedaron burladas para el resto de su vida. Dañadas mentalmente, traumadas. El resto de su vida y familias destruidas psicológicamente incluso. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué dice la asamblea al respecto? Nada. ¿Qué han dicho? Es que eso es lo que queremos, cambio de leyes, que sean severas para que... Pero no es solo cambio de leyes, sino gente que le hinde de otra manera. Capaz, que elegir, que sepa... Que sepa. Es que tiene que haber un cambio y dejar. Es que es el dolor de la gente cuando tiene este tipo de problemas. Ahí lo tienen todavía, por ahí anda. Dos años, esa pobre criatura. La vida de dos años tan inocente, ¿cómo le dañó la vida? Le dañó la vida, correcto. El trauma psicológico de por vida, de por vida. El trauma. Y no pasó nada. Y los dos mil. Ahí está. Y los dos mil. Esa es una. Que los destruyentes es una. Y los dos mil más. Hay dos mil y no sabemos cuántos más hayan. Y cuántos más hayan. Y en la fiscalía y siguen. El caso es que los violan y los matan, lamentablemente. Oiga tío, y se tapó todo. Y Roselena, nosotros como tú dices, no copiamos lo bueno de Colombia, porque Colombia tiene muchas cosas buenas. Claro que sí, no solo Colombia, otros países. Sí, pero copiamos lo malo. Lo malo sí, pues la droga. De los colombianos, lo malo. La droga, el tráfico, el robo, el tipo de robo, la forma de actuar. Oiga, algunos delincuentes van a perfeccionarse a Colombia. Claro. Es terrible. Y ahí vienen todos ya, pero expeditos para delinquir. ¿Por qué no copiamos esto de aquí, por ejemplo, que las normas, las leyes sean reestructuradas? Y ahora que venga una retroexcavadora y saque toda esa mierda jueves y viernes. Ese estiércol. Exacto. Y que se abone bien y que nazca una planta verdadera para poder a estos criminales darle lo que se merece. Que es, por lo menos, la pena esta es la sentencia por vida que esté en una cárcel. Esto no pueden salir. A José Luis, dale. A un asesino en serie y violador en serie en Estados Unidos le acaban de poner trece cadenas perpetuas. Para que se quede ahí. Trece cadenas perpetuas. Nunca salió. Y se salvó de la pena de muerte porque aceptó. Aceptó lo que cometió. Eso que usted dijo es atractivo. ¿Por qué dice que ponen tres cadenas perpetuas? Porque vienen unos abogados. Claro. Y está acá. A pedirle el correcto. Como el chapo. Claro. Como el chapo. Argucias, ¿no? Haciendo vacíos legales. Claro. Y práctico. Es lo de aquí. Es lo de aquí. Aquí. Que quieren hacer inválido con una enedical. Que quieren hacer inválido con esto. Al chapo le pusieron cincuenta años y una cadena perpetua. Por si acaso. Entonces el juez dijo. ¿Por qué la cadena perpetua? Si a todos los cincuenta años. O si por qué a los cincuenta años está cadena perpetua. No. Podía apelar a una de las dos. Exacto. Entonces si apela a la cadena perpetua. Se queda cincuenta años. No le dan chance a nada. A nada. Y a él le han puesto trece cadenas perpetuas. De salvo de la muerte. O sea. De que lo. O lo. Lo metan a la cámara de gas. O a la silla eléctrica. Lo que sea. Porque acepta. Que violó y mató. Son delitos execrables. Que deben ser castigados. Gracias licenciada y muy sucinto mi querido productor. Yo creo que debería ser la ley como la ley de Talión allá en Asia. Te robas algo. Una manito. Dedo. Dedo. Un dedito. Te vas acá. Mano. Ah tú te llevaste un millón de dólares por tal y tal contrato. Brazo. Bracito. Y devuelve. Y devuelve. Pero es que aquí. Y bracito. Aquí. Ah tú eres violador. Tea. Dos, tres meses pasan por ahí. Y no devuelven nunca nada. Nada se va. Nunca. Vamos al corte. Licenciada. Dios nos libre. Vamos a una pausa y regresamos con más. Yo hago caso a lo que dice la licenciada. Corte entonces.